Para la preparación y puesta en marcha de la revolución en Maidán Occidente gastó 10 veces más que en el escenario similar en Georgia, asegura el director de la Fundación para la Investigación de los Problemas de la Democracia, Maxim Grigoryev. Hay muchos hechos que evidencian que en Ucrania se preparó y ejecutó otra revolución naranja, afirmó en una entrevista concedida al diario Izveste a Maxim Grigoryev, director de la Fundación para la Investigación de los Problemas de la Democracia, miembro de la Cámara Cívica de la Federación de Rusia y autor del libro El régimen de Saakashvili, lo que hará. Poco antes de la activación de Maidán, en Ucrania fue creada toda una cadena de canales de televisión que simultáneamente comenzaron a emitir a través de Internet. Su tema principal, naturalmente, fueron las protestas de la oposición, así como la cobertura de cualquiera de sus actividades. En el mismo Maidán, con este fin, fue establecido un sistema de suministro continuo de Internet, se registraron algunos cierres temporales, pero el 99% del tiempo había acceso a Internet, asevera Grigoryev. Además, para los activistas de la oposición fue comprado un gran número de cámaras. Conocemos los hechos, cuando firmaron sus asaltos a los edificios administrativos y los enfrentamientos con la policía. De todas partes se realizaban transmisiones en vivo, señala el politólogo. Asimismo, en Ucrania se fundó una red de las organizaciones de derechos humanos, cuyos activistas en un momento predeterminado aparecieron en las filas de la oposición. También Grigoryev destaca que el candidato presidencial ucraniano, Oleg Tsarev, un día antes del Maidán, el 20 de noviembre de 2013, ante la Rada Suprema declaró que con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania se estaba preparando una guerra civil, argumentando que los instructores estadounidenses estaban entrenando activamente a los especialistas capacitados para desacreditar a las instituciones del Estado. Habló sobre el proyecto TechEmp, que se llevó a cabo bajo los auspicios del embajador de Estados Unidos, especificó el politólogo, añadiendo que todos estos hechos confirman que a Euromaidán en términos de recursos y movilización de la gente se preparó en un nivel suficientemente alto. Si la elección de la propia fecha se produjo de una forma casi espontánea, el guión en si estaba preparado de antemano, asegura Grigoryev. Cabe mencionar que actualmente en Ucrania al igual que anteriormente invíspera de las elecciones presidenciales en Georgia, se inició el funcionamiento de las organizaciones norteamericanas, por ejemplo, del Instituto de Mkain, que a la hora de realizar las encuestas sobreestiman a los candidatos más convenientes, así como la organización del programa de elecciones, subraya al miembro de la Cámara Cívica. Según mis informaciones, el dinero asignado a Ucrania supera 10 veces la suma gastada en Georgia, informa el escritor, indicando que la tarea principal de las fuerzas occidentales que operan en Ucrania es tratar de continuar la política de contención de Rusia, como sucedió con la URSS. Si Ucrania no estuviera relacionada con Rusia, no le interesaría, a Occidente, para nada, solo como otro mercado para vender sus productos y de mano de obra barata o, posiblemente, como una ruta de tránsito, concluye Grigoryev.